Yo he escogido una carrera tecnológica por dos razones. La primera, porque el 97% de las empresas acá en Colombia son entre medianas y pequeñas y esas empresas necesitan fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo son los técnicos y los tecnólogos. Si todos quieren estudiar una carrera profesional, ¿quién va a ayudar a los profesionales? Pienso que la profesional y la tecnología son complementarias, que las dos tienen que trabajar en equipo. Muchas veces como profesional necesitan un tecnólogo o necesitan un profesional. Hay muchos profesionales afuera y hay muchos que tienen empleo y están buscando técnicos y tecnólogos para ayudar en sus labores. Por eso escogí esa carrera. Pensamos que todos queremos ser ingenieros, todos queremos ser los que mandamos, todos queremos ser los dueños de las empresas, pero no pensamos en quién me va a trabajar. Las tecnologías tienen un pensum demasiado aplicable, tanto en teoría como en práctica, y nos podemos desempeñar o desenvolver en cualquier situación sin limitarnos. Nosotros estamos en la mitad. Lo que hacemos las cosas es y sabemos por qué las hacemos. Somos los que podemos ayudar a que la industria de este país se amplíe. Un país educado es aquel que tiene empatía por el otro. Es un país que ayuda a los demás, que se solidariza, que se preocupa por los problemas que tiene, que busca soluciones factibles y verídicas que se puedan llevar a cabo. Yo considero que el país somos todos y cuando yo entre 10 personas accedo a la educación, tengo la posibilidad de mejorar la vida de esas 10 personas que están a mi alrededor, haciendo que esa inversión no sea una pérdida de dinero, sino una ganancia en humanidad. El programa Ser Pilo Paga está haciendo que los sueños de muchos jóvenes de Colombia salgan realidad. Saber que no solo yo, sino 30.000 muchachos más están igual que yo, que también piensan que desde lo que hacemos podemos cambiar a Colombia.